Si Soy atento, dejémoslo ahí Un placer, Rose Me llamo Victor Sorin Dejémoslo en que mi trabajo es Escuchar Por si estoy hablando con todos los agentes de la ley Y por si en algún momento necesitasen algún tipo de servicio Comprendo, comprendo, pues es curioso Ya, no he tenido el placer de hablar con su comisario Bueno, comisaria en este caso Pero estaré encantado de tener una pequeña reunión con ella por si tuviese algún tipo de duda La señorita Marshall creo que se había dirigido al Salón Bacardi Ya, creo que la he visto, de hecho, estaba hablando no sé qué de que se haga Ustedes los agentes, sois muy cercanos, ¿sí? Cáganme de aquí, hijo de guerra ¿Cuánto tiempo tiene que estar mi camarada ahí? Pues supuestamente no mucho, pero no me han dado órdenes Así que estoy, voy a esperar 5 minutos y lo voy a sacar Ya, buen trabajo en verdad Si no tiene órdenes, al final el mínimo tiempo posible Y si le dicen algo Bueno, realmente no ha sido culpa suya Que le hubiesen dado una razón real Sé lo que es eso de cumplir las órdenes Aunque... Hay órdenes que son inexactas a veces Esas son las peores, las que no tienen un punto de coherencia o cohesión para poder realizarlo Ya, sé lo que se siente, pequeña amiga, sé lo que se siente Pero en fin, hay veces que uno tiene que buscarse el camino Me he percatado de que tiene una pequeña cicatriz Pues... ¿Le ocurrió algo? Supongamos que es parte de ese paso Vamos a ver No aparenta demasiada data No quiero indagar donde no me llaman Como comprendera, señorita, pero... Al final es parte de mi trabajo En TACAR donde no me llaman Si no quiere explicar lo entenderé, es así Yo es más bien por hacer tiempo Y... Ver si por algún casual estuviese... Cualquier otro... Compañero Hablé también con su superior, Finn Wolfnord También... En cuanto pueda, hablaré con... El señor Thomas Eh... Con el señor... ¿Cómo se llamaba? ¿Born? Born Bueno, casi Y demás compañeros Me gustaría que... Que supiesen de mí Por cierto Que no me pude... No pude... Dejar de notar que les gustó mi caballo en Valentine Eso... Estaban... Muy obcegados por saber... Algo sobre el caballo Más que nada nos atrajo... Su pelaje Bah... Uno de importación Dejámosla ahí Ah... Hablando del reto... Bueno... Bueno... Señor Thomas... Lleva ahí... 15 minutos... Eh... Tomás... Venga... Que nos vamos ya... Tomás... Te estoy avisando a todos para irnos... Pero que no tienen por qué venir... Ah, vale... Pues nada... Estaremos por San Denis... Cualquier cosa... Podéis venir para allá... De acuerdo señorita Marshall... Venga guapa... Las armas, ¿cierto? Ya... Es diez... Eh... Tienes las armas, ¿verdad? Se las puedes devolver por favor... ¿Cómo? ¿Cómo que no me puedes devolver las armas? Distancia... 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 Devuélveme el cuchillo al B2... Caballero... Me devolvó a mi cachorro... Está bien... Muchas gracias, camarada... No te vaya a pasar nada malo... Cuídase mucho... ¿Ocurrió este sujeto? Día a día... ¿Suele meterse mucho en problemas mi camarada o...? Pues... Por lo que tengo entendido... Es la segunda vez que hace algo similar... Ah... Viendo el país en el que estamos... Entonces realmente... No se ha aportado demasiado mal... No, la verdad que este sitio es... Tranquilo... A comparación de... Otros... Ya... ¿Y usted suele... Trabajar mucho? Un poco... Intermedio... Puede ser... Pues técnicamente... Vivo por y para mi trabajo... Llego a hacer hasta... Rondas de 24 horas seguidas... No, no... No hay nada... Es lo que quería decir... ¿Qué pasa? Y claramente... Contando los trabajos extra... Como el que voy a hacer ahora mismo... Y... ¿De qué se trata? Sí... Voy a ir a capturar a los forajidos, si quiere venir, yo no... No, no tengo ningún problema, aunque no es que esté demasiado armado, que te cae. Mi caballo está frente al... Veo que usted sí. Sí, puedo dejarle una escopeta, si es necesario. A ver, creo que por ahora con un revólver me... me hago la idea, pero... ¡Grabale! ¡Ay, si no, eso hay! Bueno, vamos a... vamos a ir por un partel. Vale. Venga, buen día. Disculpe. Igual. Ese sujeto le he visto varias veces con los agentes, pero en ningún momento le he visto uniformado. Ese... ¿Qué ocurre? No le termine de escuchar. Esco. ¿Y qué ocurre? A ver. Esco. ¡Vamos! No le termine de escuchar. Me servirá. Lo dicho, señor Ryder, no lo escuché antes. ¿Qué es lo que dijo? No, no, no. 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 No sé qué me está pasando últimamente que tengo la garganta un poco atrofiada creo. No se preocupe. No, no, no. No se preocupe. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No se preocupe, todo está bien. No. Buenas. replied. Oh señorita, disculpe, no lo había conocido. No se preocupe. ¿Se encuentran bien? Entra. Si. Era bueno, pequeño trabajito, sin más. Ah, bien. Bueno, eso nomás, había sentido dispares y había preocupado un poco, a ver qué pasaba por aquí. Y hay caballos corriendo también y... Ya había una pequeña bandada de caballos salvajes. Ah, bien, bien. Bueno entonces, muchachos, los dejo nomás que sigan con su labor. No, muchas gracias. Sí, no le pesa mucho el sujeto que tiene en el hombro, señorita. No, he cargado peores. Ah, bueno, bueno. Bueno, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, adiós. Tiene buena puntería, eso de admitirlo. Mucha experiencia. Hmm, me imagino. Pues, a ver, yo... Bueno, no sé. A lo mejor tuvo experiencia, estuvo en una... Al menos por el este de Europa se lleva bastante, las escuelas militares. Digamos simplemente eso, que tengo experiencia. Bueno, entiendo. No sé. No sé. y usted por su acento puede llegar a deducir de donde proviene pero que me trae por aquí bueno dejémoslo en que abrir un poco de horizonte de donde vengo mi oficio no hace demasiado no sé si me entiendes un poco el dejámoslo en que técnicamente soy escritor un escritor que sé que le interesaría bastante a los agentes y por eso estaba hablando con ellos bueno quieran o no información por mi parte seguramente tengan porque bueno para ayudar a los buenos o al menos intentarlo desde pequeña aprendí que no hay mejor manera que de ayudar que servir a bueno servir a los buenos supongo que los buenos dependerá de qué lado estás pero al menos a mí me enseñaron que el lado bueno es el que lleva la placa a veces es una placa a veces es un pasaporte especial a veces son unas siglas pues todo eso depende de la creencia de la persona y de sus principios porque por ejemplo para mí la persona equis es mala debería estar en psíquica pero para gente que tiene sus mismos ideales y creencias es la persona buena y yo soy la mala la imagen al final es lo que tiene